y este, ahí está y si abro el césamo ahí está, una puertecita sencillita que la podríamos haber tirado de una patada y ¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ravkiller, vamos a continuar con este gameplay de Castlevania Lord of Shadow Mirrors Fates y pues la última vez nos quedamos por este lugarcito que no me acuerdo cómo se llama creo que es la prisión, no sé qué este se llama Zelda donde vamos y al otro lado se llama prisión vertical así que ahí vamos a ir vamos a ver cómo nos va vale, vamos a ver por ejemplo podemos ir por aquí abajo vamos a ver qué encontramos que sea una que sea un guamazo que no mier, mier, mier dice la mala suerte me acompaña hasta el final de entre todos los caminos porque elegí este en lugar de la salvación encontré la muerte mi última mala elección y y tengo que meterle galope para arriba métele 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 es que está muy hondo está muy hondo esta mier aquí hay una entrada aquí hay una entradita no creo que sea por acá bueno, sí era por ahí pero quiero subir antes porque ya me está acabando va ahí decía ahora sí le metemos galope para abajo oh, es que ahí había para ah ah, no me había fijado bien es que hay una metida oh, menos mal aquí hay aquí hay oxígeno oxígeno va va este va llegamos a ver qué largo es esto se me está acabando se me está acabando ahí está desbloqueado el tritón cazador va lo que sí es que me estaba fijando es que dejé algo allá sin verificar bien así que vamos a ver va acá arriba si ustedes fijan imagino que está en la entrada por acá hay ahí está un respiradero va y ahora sí le meto galope uy, casi me la harto ahí está otro respiradero rápida, rápido va, todo esto es como dicen en vez de un respiradero por arriba no, 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 ya vine a ver aquí si me acuerdo se me acuerdo que sí que es por allá aquí está vaina ster está todo un hey es todo un laberinto esto Ahí abriste, bueno, no es que se abra, sino que no se pudo agarrar bien, ahí está. Vamos a activar esto, y vean que es lo que se abre, se abre una gran puerta sota por aquí arriba y dice, pues aquí nos metemos, ay, 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 casi me dan en la, oh, aquí por, bueno, quiero ver primero acá, miren, oh, vean, ahí está esto, no estaba, bueno, sí estaba, pero no podemos pasar por acá, ahí está la puerta. Y ahora sí nos podemos recuperar, oh, es que, sí, es verdad, esto, esto no me, no subimos por acá, solo anduvimos por bajo, vale, vamos a recuperar la magia gitana, vamos a meter galope por acá. Aquí arriba, aquí exactamente arriba hay algo, pero no lo veo todavía. Dice, hay que presionar, debe seleccionar una determinado tipo de magia, ¿Qué magia? ¿Esta magia? ¿Y cuál es la otra? A la misma. Pero, no entiendo, si es que tengo que cambiar la magia. No, no puedo, es que no tengo magia, solo tengo una. Tengo esta. Debe seleccionar un determinado, no la entendí. Ahí están los cuatro, dice, antes de proseguir por este camino, así encontrar a todos mis camaradas, sin excepción alguna, después en posesión del conocimiento necesario, deberás usar los dos medallones mágicos con sabiduría. ¿Y cuáles son estas tabas? No sé cuáles son estos dos. Oh, ya, ya vi algo. Creo que aquí arriba están. Vale, me imagino que voy a encontrar a tres, ¿y cómo abro esta mierda? ¿Y cómo hago esto? No, no puedo pasarme, es que está cerrado. Uy, ya de las penas. Ahí está el primero, vamos a ver qué dice. Por más que lo intento, no consigo romper esta oxidada celda. Ese maldito jorobado se burla de mí y lanza piedras contra los baratones. Si salgo de esta, juro que te estrangularé con mis propias manos y no salió de esta. Pobre. Vale. Vale, vamos a ver por acá. Ahí está. Ahí tenemos la entrada. ¿Y por qué era esto? Oh, es que arriba está una pasada. Vamos a quitarlo. Ahí está. Eso, mero. Y aquí llegamos a todo punto que no puedo pasar por acá. Vamos aquí, como dejan en las orillas del gran castillo. Ahí está uno. Por el color, me imagino que es uno. Ahí está. Vamos a ver qué dice. Nos aparece el primero. Antes de proseguir por este camino, haste encontrar a todos mis compañeros sin excepción alguna. Después, en posición del conocimiento necesario, deberás usar los dos medallones mágicos con sabiduría. Ahí está. Aquí lo tenemos que asaltar. Ahí está. Mierda, mierda. Este me da arte, yo. Ahí está este otro. Vamos a ver qué dice. Ya vieron cómo va a aparecer, ¿verdad? Antes de proseguir con este camino, haste encontrar a todos mis compañeros sin excepción alguna. Después, en posición del conocimiento necesario, deberás usar los dos medallones mágicos con sabiduría. Pues solo tengo uno, creo. ¿Y esto cómo se abre? No puedes abrir portas con tus habilidades latentes. ¿Y ahora? Tampoco. Bueno, vamos a dejar un punto de rappel. Digo, un punto aquí, un de recordatorio. Vamos a ver. Ahí está. Habilidad, le voy a poner. Eh, chicos, suscríbanse. Vamos a ver cómo nos va con este juego. Vale, muy bien. Ahora sí, lo tiramos por arriba. Este objeto se activa con magia oscura. Vuelve cuando lo tenga. Ah, la mierda. ¿Y dónde tengo este, pues? Permítanme. Ahí está. Es que aquí... Creo que había algo para subir. Bueno, no, no, pues no había. Oh, es que de acá venía. Vale, iba bien entonces. Esa mero. Esta me la arce otra vez. Ahí está. Vale. Tener cuidado. Ahí está. Ahí está el último. Creo que es el último. Este es el medallón de la magia oscura. O sea, nuestro segundo bling bling. Y dice, has obtenido el medallón de magia oscura. Pulsa hacia la derecha. Para activar tu poder de magia de la sombra. Usa la magia oscura para causar más daño a tus enemigos con la cruz de combate. Esto nos ha actualizado nuestra, como dice, nuestra, nuestro camino. Antes de proseguir por este camino, has de encontrar a todos mis camaradas sin exacción alguna. Después, en posición del conocimiento es necesaria. Vale. Yo creo, no me acuerdo muy bien, creo que son, por ejemplo, rojo, azul, azul, no. Rojo, azul, rojo, azul. Creo que así es. Pero no sabemos el último porque lo tiene aquel. Aquel que dejamos atrás. Así que vamos a volver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí abajo, ¿verdad? Otra. Otra por gusto. Ahí está. Este poder es el que ocupa ahora. Ahí está. Ya abro la compuerta. Vamos a ver qué dice. Ahí está. Ya, a ver. Ahí están. Ahí están completos. Antes de proseguir por este camino, tengo que encontrar a todos mis camaradas sin exacción. Ya la misma vaina es. ¿Será esta? No. No. Pues no, no es esta nada. No es, no es esta. Ahí está. Qué alto está esta vaina. Pero creo que es por acá. Ahí está. Va, yo creo que es por acá. No es por acá. Es por arriba. No, no es por arriba. Es por abajo. Bien, ya le ganamos y... ¿Qué voy a hacer ahorita? Pues voy a volver por este lado para recuperarme. Y ahí están. Vamos a recuperarnos. Ahí está casi todo. Casi me ganan esto. O sea, me derrotan. Pero veo que no. O sea, estoy duro ahorita. Ya la vamos a meter galopito aquí por acá. Y vamos a hacer lo que íbamos a hacer. ¿Se acuerdan cómo era? Pues... ¿Cómo era? El primero era azul. Ah, ya, 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 ya caí. Ya caí. O sea, el orden está bien. O sea, el orden como... ¿Qué color debe ser? Pero... Pero hay un orden... O sea, hay un orden para... Para activarlos. Va, orden. Así. Este. Este. Y este. Ahí está. Y se abrió el cérfamo ahí. Acá una puertecita sencillita que la podríamos haber tirado de una patada. Bueno, pues no. Pero este es el juego. Se llama Mina Abandonadas. Vale. Lo que me estaba fijando es que allá atrás dejamos algo que no sé cómo íbamos a abrir. Vale. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Dice Pergamino. A partir de aquí se extiende un... Intrincado complejo de túneles subterráneos completamente inundados por el agua. Aquel que consiga atravesarlo. Le ruego que busque a mis compañeros y les comunique mi muerte. Nunca debí faltar a la introducción de nada. Pues todos están muertos. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Para que demoran? Ahí la regaste. Bueno. Yo, chicos, lo voy a dejar acá porque yo veo que ya llevamos más casi 20 minutos. Y no los quiero aburrir. Así que, pues, si les ha gustado este gameplay. Pues dejen un pulgar arriba. No sean, no sean tacaños. Suscríbanse si les gusta el contenido. Y si no, pues también se suscriban. Se van a ver que alguna cosa les va a gustar. Y, pues, sin más, nos vamos a ver en un nuevo gameplay. Cuídense.